Hola, ¿qué tal? Soy Lore, aquí otra vez con otro video, saludándote, diciéndote bendiciones y cómo estás, cómo se ves en tu medical medium protocol. Por favor, échame unos saludos y siempre, siempre voy a estar al tanto de mi canal más. Yo sé que no he postado por un tiempo y el motivo es porque YouTube ya no permite GoPro bajadas, así que tengo que convertir mis videos en un MP3 o AVI. Y obviamente nada más te traigo nada más información para decirte que todavía estoy disciplinándome acerca de cómo puedo hacer consistentemente en mi medical medium protocol. Aquí tengo unas naranjitas, naranjitas, y obviamente día por día voy más o menos documentando qué es lo que me estoy nutriendo, qué es lo que estoy aprendiendo cómo me voy creciendo en este camino hacia la salud, la salud. Porque yo entiendo que por mucho tiempo, por muchos años, quise comer lo que hay allá afuera, es fácil ir al restaurante, a quien más te haga la comida, ¿verdad? Ahora, todo eso cambió con esto que se nombra Epstein Barr o como se dice, Candida, porque dañé mi organismo intestino. Y me da gusto traerte estos videos. Siempre apóyame como yo lo quiero hacer a ti. Y obviamente estoy escribiendo todo, todos los días, ¿cómo se dice? Journaling. Estoy, estoy este anotando. Porque hoy obviamente tuve dos copas de café y un pastelito de Oreo. Y cuáles hábitos quiero tener. Porque ahorita me dan tantas ganas de ir al restaurante y comprarme mis taquitos y obviamente no puedo ver a lo que era antes. Tengo que figurar y ponerme en la mente que las cosas cambian. Nuestro organismo cambia. Y siempre quiero tomar en cuenta que quiero mover linfático. Quiero mover la sangre a buenos lugares. El movimiento del linfático es muy, es muy detrimental para tu bienestar, para tu salud. Así que soy Lore. Te voy a postar algunas gentes que yo creo que es muy bueno que tú sigas. Y sígueme siguiendo. Voy a hacer más videos. Feliz Año Nuevo. Aquí en los Estados Unidos celebramos Acción de Gracias. Así que le doy gracias por mi YouTube Channel por venirte a saludar y te veo en mi siguiente video. Bye.